Y vamos ya a este fin de semana porque hay Liga Nacional, se juega la segunda fecha del torneo de apertura 2020 y los equipos han tomado diferentes iniciativas para poder involucrar a los aficionados dentro del estadio y pues obviamente uno de esos equipos es municipal y tenemos al gerente de mercadeo del equipo de Los Rojos, a Pedro Arriaza con el que tuvimos la oportunidad de hablar y de extender un poco el tema de los aficionados, de cómo se puede involucrar más a la afición roja, cómo se puede hacer que los jugadores, los mismos jugadores de municipal pues puedan tener un mejor contexto, se sientan más en cancha y también al final de cuentas pues sentirse en casa aunque no haya afición, ese es el gran reto que tienen muchos equipos de la Liga Nacional, ¿no Walter? Sí, por supuesto y de hecho ya lo vimos en la primera jornada con el conjunto de Guastatoya que colocó sus siluetas, el municipal inició en redes sociales una campaña desde antes de que arrancara el torneo tratando de involucrar a sus aficionados y eso me parece extraordinario porque hay muchos aficionados que sé que desean estar en el estadio, que quieren apoyar a Municipal o al equipo que le vayan y que lamentablemente por toda esta situación no se puede, así que estas ideas de colocar las siluetas yo creo que son muy buenas y ojalá que el aficionado también apoye, porque recordemos que en medio de todo esto, esa parte de apoyar no solamente con las siluetas, sino con lo económico, eso es importante porque los clubes necesitan, Sandy, afianzarse de fondos en este momento. Totalmente de acuerdo con usted, Walter, de hecho hemos visto la participación de los distintos equipos de Liga Nacional y uno de los que más llamó la atención en la primera jornada, diría yo, fue Guastatoya, colocando pues las fotos de los aficionados, pero hubo una en específico que llamó muchísimo la atención, de hecho abrimos el programa el día lunes con eso, específicamente la foto de Loki, un aficionado particular, diría yo, un perrito, Walter, creo que usted también lo pudo haber visto en el programa, ahí estaba también la foto de Loki, de mucha afición. Y que hay una historia detrás de eso. Sí, por supuesto. Porque de verdad, Loki ha estado, yo creo que en todos los partidos de Guastatoya, en varios torneos, esto es un perro que siempre lo llevan, que está en la porra y pues no faltó para esta primera jornada, así que de todos los dejó esa primera jornada en el fútbol nacional. Bueno, tuvimos comunicación con el gerente de Mercadeo de Municipal, con Pedro Arriaz, y le preguntamos precisamente este tema, de las siluetas que van a ver en el estadio para el partido contra Guastatoya, y esto fue lo que nos dijo. Pedrito, ¿qué tal estás? Siempre un gran gusto en saludarte, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con usted, ya después de un largo tiempo de espera, pero contento, gracias siempre por el tiempo. Bueno, pues mira, referente al proyecto de Nunca Solos, que es el de las siluetas, ¿qué te puedo decir? El aficionado ha mostrado una aceptación y un desborde hacia el mismo, desde el momento que lo lanzamos, que pues a nosotros ya no nos sorprende, pero sorprende por la cantidad de mensajes y solicitudes que tenemos, y que aún estamos en proceso de. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con lo que ha sucedido. El aficionado creo que encuentra en esto una posibilidad más de estar más allá de la distancia, estar mucho más cerca del jugador, que a la larga es la meta de lanzar este tipo de programas. Entonces, relacionado a esto, te puedo decir, y con mucho gusto te lo digo, placer decirlo, son varios cientos de aficionados que han enviado sus siluetas, sus fotografías, y ahí seguimos procesando. Obviamente hay tiempos de corte, entonces este fin de semana veremos una cantidad, y eso irá en crecimiento en los siguientes partidos, esperando llegar a una fuerte cantidad aquí a que el torneo se vaya cerrando. Bueno, sin lugar a dudas, es tremendo trabajo que tiene la directiva de Municipal para poder organizar todas estas siluetas que han mandado a los aficionados, y no solamente son las siluetas, compañeros, sino que también tienen más sorpresas. Pero a ver, hasta el momento, creo que, como lo decíamos, no es una gran intención que tienen los conjuntos de Liga Nacional, y específicamente de Municipal, que es de los que estamos hablando, Walter, con tomar en cuenta a los aficionados e involucrarlos en estos momentos dentro del estadio. Sí, esa palabra que mencionaste, Luis Pedro, el involucrar al aficionado, porque en este momento de pandemia hay que reinventarse, y creo que Municipal lo está haciendo justamente con este tipo de iniciativas, que, insisto, me parecen extraordinarias. No, y no solamente serán las siluetas que habrán en el estadio del Trébol para el partido contra Guastatoya, sino que Municipal también ha pedido que algunos aficionados graben sus voces para que se sienta la presencia de los aficionados dentro del estadio. Y, bueno, a Pedro Arias le preguntamos respecto a este tema, y esto fue lo que dijo. Pues la verdad que el programa de Nunca Solos es parte de una serie de programas que hemos lanzado para cumplir con la misión del club, que es de estar cerca y al lado del aficionado. Entendemos que en un torneo atípico en el que el rol de la afición va a jugar un rol un poco más protagonista, porque más allá de la distancia estarán más cerca de nosotros. Nosotros desarrollamos dos programas más. Uno de los programas se llama Juntos con Voz. El aficionado ha respondido bien también en este programa y nos han enviado sus notas de voz, cánticos, porras, para que nosotros logremos durante los partidos transmitir en el sonido de ambiente esa euforia que caracteriza al jugador número dos en los graderios. Entonces lo vamos a traducir al sonido de ambiente para que realmente sea ese protagonista el que podamos escuchar más allá de un sonido genérico de ambiente. Entonces eso realmente creo que da un sentido de pertenencia e identificación con el club un poco más amplio. Adicional a ese, vamos a tener una pantalla a nivel de gramía, vamos a tener una buena cantidad de metros, en la cual nosotros, más allá de los fines comerciales que toman este tipo de productos, vamos a darle espacio a una cantidad reducida de momento de aficionados de poderse ver en la pantalla. Bueno, y además de esto, pues Municipal la semana pasada dio a conocer la nueva piel escarlata que tendrán para este torneo que ya estrenaron en el partido contra el Cobán Imperial y que el diseño es simplemente hermoso. Y bueno, ¿cómo le ha ido con las ventas al conjunto escarlata de esta nueva camisola? Pues esto nos dijo Pedro. Pues mira, la verdad es que esa pregunta me encanta que me la hagas. Hoy, pues estamos escasos una semana de haber lanzado la nueva inventaria del club, por lo menos el primer y segundo uniforme, y la respuesta ha sido estupenda. Con mucho gusto, de igual manera como en la primera parte que platicamos, te digo, hemos logrado... El aficionado se ha hecho de más del 75% el inventario comercial que hemos traído para la temporada. Esto es algo sin precedentes, algo que yo, de hecho, ayer hablaba con la gente de Umbro y me dicen, tengo que entender qué fue lo que pasó aquí para replicarla y volverla a hacer en otro lado. Yo le dije, bueno, ojo, sí, las cosas las hicimos bien, las hicimos pensado, porque realmente no dejamos nada al azar, todo está pensado de una manera adecuada, si lo queremos ver así, para que le llegue al aficionado y que busque lo que tanto quiere ver de su equipo, en este caso los rojos, ¿verdad? Entonces, no te equivoques también, porque es el aficionado el que el municipal tiene, que es inigualable. Pocas veces... O sea, imagínate que me lo diga el de Umbro, teniendo tantos equipos ellos a nivel regional y que esto sea algo que les llame la atención y bueno, la fórmula va a ser, yo creo que la misma.